Bueno, con la Escuela 24 seguimos con todos los arreglos como estaba previsto, con toda la actividad como estaba previsto, con los tiempos. Camusi está aprobando hasta ahora todas las instancias. Así que, bueno, suponemos que ya para vacaciones de invierno vamos a tener a los chicos más calefaccionados. Ahora se están calefaccionando con electricidad, están en las aulas con estufas eléctricas. Bueno, pero porque los trabajos llevan un tiempo determinado y no podemos apurarlos. Es así, es un proceso. Por lo pronto, ¿tienen horario reducido? ¿Cómo se ha diagramado el cronograma para salvaguardar esta situación? Bueno, lo que se habló con los directivos es los chicos tienen el horario de 8 a 12 porque están calentitos en sus aulas. Ahí es donde desayunan. Y como no hay calefacción en el comedor, se decidió que no van a tener la comida. O sea, los chicos se retiran a las 12, por lo menos hasta el viernes por estas inclemencias climáticas. La semana que viene se dispondrá de cómo se continuará la actividad. De 8 a 12 serían las actividades pedagógicas, ahí desayunarían y luego se irían a sus casas. Bueno, la otra situación tiene que ver con el Colegio Nacional. Es una situación que se pudo prevenir. ¿Qué fue lo que pasó? En el Colegio Nacional estamos con el 50% de las calderas. Son 18 calderas. De las 18, 9 han fallado, han ido fallando. Tuvimos pedidos de los directivos. Se fue a hacer todo un relevamiento. Primero nosotros, después llevamos al especialista. Cuando llevamos al especialista en calderas, se dio cuenta de la fragilidad de muchas calderas y que había que hacer un arreglo total. No se podía ir arreglando calderita por calderita. Era integral. Entonces, lo que se decidió es hacer el arreglo integral. Después, contratar a una empresa de Buenos Aires que no son calderas como las de la casa. Son calderas industriales. Son mucho más grandes. Otro tipo de importancia tienen. Entonces, lo que se decidió es hacer los presupuestos. Cuando se hacen los presupuestos, el monto era muy grande. En estos momentos, nos pasaron exactamente el presupuesto. Son casi 700, entre 700 y 800 mil pesos. Porque aparte de las calderas, hay que cambiar las chimeneas. En esto también interviene Camusi. Son los ductos donde se va el gas. Ustedes, no sé si pasaron por el Nacional, vieron que todas las chimeneas están rotas. Bueno, con el arreglo de calderas, implica el arreglo de chimeneas. Y bueno, y todo el proceso. Por suerte, el municipio se va a hacer cargo de estos arreglos. Y creemos que para la semana que viene ya estaríamos empezando los trabajos. La pregunta que surgió en estos días es por qué no se pudo con anticipación, si se ha preguntado desde el receso de verano, se le ha preguntado justamente a la Presidenta de este Consejo, si se habían hecho todas las revisiones de los establecimientos educativos, si se había revisado. La pregunta siempre es por qué no se pudo anticipar este arreglo, más ahora teniendo en cuenta que ustedes se dieron cuenta que hay que hacer un recambio total. En realidad, hace tiempo que sabemos que el recambio había que hacerlo total. El relevamiento se hizo en todos los establecimientos, como les dijo la Presidente del Consejo. El tema es que, bueno, algunas calderas empezaron a fallar porque se empezaron a forzar más. Y justo coinciden con ciertas aulas, porque no es que falló el 100% de las calderas. Van fallando de calderas, cada tanto salta una, salta otra. Y claro, llegó un momento en que con parches ya no se puede hacer nada. Ya se tiene que hacer un arreglo integral. Entonces, ¿qué decidimos? En vez de hacer un parche, dijimos no, se arregla todo el sistema. Por eso, ahora estamos en esta situación. Llamar a Buenos Aires, que vengan los especialistas y cambiar absolutamente todo. ¿Qué implica un monto importante de dinero, como les dije? Sí, más allá del monto, también obviamente esto hace que se vaya a extender más esta problemática. Si bien no es toda la escuela la afectada, pero sí hay algunos cursos, incluso ya circulan en algunas redes sociales y más precisamente el gremio Zuteba es el que está poniendo en redes imágenes de los niños yendo al establecimiento con camperas, con frazadas. Bueno, la verdad que es muy mal si Zuteba coloca fotos de niños así, pero más allá de eso, no es tan cierto. Estuvimos hablando con el director. Hay dos aulas, la de primer año y segundo de primaria, y una de secundaria. Nivel inicial no tienen problema, superior tampoco, y parte de secundaria y primaria tampoco. Con esos aulas que tienen problemas ya los directores aplicaron un plan de contingencia como para que no pierdan tantas clases, pero que tampoco pasen frío. Obviamente a nosotros nos interesa muchísimo que los chicos no pasen frío realmente. Y se está haciendo todo lo posible para solucionar esto rápidamente. Cuando lleguen los arreglos, ¿se va a meritar algún tipo de cierre o del establecimiento para poder trabajar? ¿Ya están viendo cómo se va a manejar ese tema? ¿Van a aprovechar las dos semanas de receso de envío? No, creemos que lo vamos a hacer antes, porque cuando hablamos con todos los que van a hacer el arreglo, nos dijeron que en cuatro días, cinco, lo van a hacer. Una vez que estén todos los repuestos, que esté todo el material acá, listo, se vienen directamente de la empresa y se hace en cuatro o cinco días. Probablemente sea unos días antes de las vacaciones, porque ya el receso escolar está y se trabajará en las vacaciones también. Yo la diría casi con seguridad que cuando los chicos vuelvan a las aulas, después de vacaciones está todo solucionado. Para cerrar también una última que tiene que ver con una, no sé si denuncia, pero sí que es un malestar, también falta de calefacción en la sede de inspectores. Sí, justamente estábamos hablando con los inspectores que tenían falta de calefacción y estamos tratando de solucionar con nuestro inspector en infraestructura la situación, que creo que lo vamos a hacer pronto.